Hola, hola, hola mi gente. Estoy ahora sentado por el Parque de Remedios, pero voy a comenzar mi tercer video por las calles y barrios de Remedios. Salir de acá del parque, coger, como decimos nosotros, coger por una de esas calles que no he transitado aún. Así que como siempre les digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, comenzando por acá, por el parque. Voy a hacer una pequeña escena por acá, un pequeño paneo, porque hay música en uno de los centros acá alrededor del parque. Que se siente un poco fuerte, así que ponerle algo acá este domingo por el Parque de Remedios. Para que puedan ver un poco del ambiente por acá, por el parque. Hoy domingo, 20 de agosto. Bueno, desde esta esquina voy a tomar para allá en sentido norte. Bueno, desde esta esquina voy a tomar para allá en el parque. Con Andrés del Río, que es esta esquina ahora, que estoy dejando atrás. No, no, no. Llegando acá a la esquina con José Martín. Por donde pasé por mi primer vídeo, la calle que dejé atrás. Llegando acá a la esquina con José Martín. Terminar esta calle. Llegando acá a la esquina. Bueno, por acá voy en sentido de la salida para Ginahuayau. Ya estoy Menos de 100 metros Hay un cartel que dice Hinawayabu 6 kilómetros Ahí está la línea de ferrocarril Que viene de Caibarín De Medio, Camaguanín, Santa Clara También Se desviaba para Zagua Ponerle esta vista hacia atrás Por donde he venido transitando Y acá de la esquina Conocida como La salida para Hinawayabu Por acá toda esta circunvalación Por este lado acá Que va bordeando Buscando para allá La salida para Caibarín Voy a llegar hasta acá Hasta la misma salida Para poner La parte De la línea de ferrocarriles Personas se ponen acá A esperar coches Mutonetas Cualquier cosa que vaya Páginawayabu Ahora ya queda la estación De ferrocarriles Acá de Remedio Upload Un grupo Saíd Un 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 bueno de acá de la salida de Ginagüey voy a tomar un tramo más ya en los finales de este video se siente el aire un poco fuerte por acá voy a hacer el otro recorrido y bueno si mi gente así me voy despidiendo siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal y como les digo al final de todos mis videos ya ustedes lo saben nos vemos pronto prontísimo